El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido. Es que lo que nosotros estamos viviendo hoy día, lo que la población panameña vive, es resultado de un modelo económico basado en la llamada liberalización del mercado que ha producido enorme concentración de la riqueza y profunda desigualdad social. Y nosotros aquí, lo que estamos discutiendo sobre el tema este de la energía eléctrica, nuevamente lo confirma. Hemos visto medicamentos, hemos visto canasta de alimentos, hemos visto el tema del combustible y aquí se repite el tema del monopolio, del oligopolio y las fijaciones de precios y ausencia total de supuesta libertad de mercado. Pero estas cosas tienen responsables. Esto es importante tenerlo presente. O sea, ¿quiénes son los responsables que nos han llevado a donde estamos? Miren, cuando la invasión de Estados Unidos a Panamá se creó en el marco regulatorio de la privatización. Eso lo hizo el gobierno del Triunvirato, Andara, Billy Ford y Arias Calderón. Estaba el señor Rubén Darío Calderón en la Contraloría, que hizo todo lo posible para hacer aparecer ineficiente las empresas públicas. E igualmente el señor Mario Galindo Urtemate, que era el ministro de Hacienda y Tesoro, que redujo el impuesto sobre la renta a las grandes corporaciones. El siguiente gobierno, y este es el principal responsable del PRD, Ernesto Pérez Valladares. Ernesto Pérez Valladares es el principal responsable de lo que estamos viviendo. Ejecutó todo lo que corresponde a la privatización. Pero no solo eso. Destruyó la Oficina de Regulación de Precios. Modificó el Código de Trabajo. Destruyó el sistema de pensiones, las jubilaciones especiales. Legalizó 1.500 millones de dólares de intereses no pagados y los legalizó como nueva deuda. Ese es el principal elemento del enorme endeudamiento que nosotros hoy día tenemos. Y el tema de la privatización de las empresas públicas, el IRRE y el Intel. Y la venta de toda una serie de otros proyectos estatales que quedaron en manos de algunos cuantos sectores que efectivamente de poder económico de este país. Aquí se ha probado que la energía eléctrica se está vendiendo a precios que tienen un margen de rentabilidad enorme. Eso lo puede profundizar un poco más el compañero. Pero ¿por qué se está planteando que las empresas que eran del Estado y que se trasladaron al sector privado se pasen a la empresa estatal? Porque los costos de operación de esas empresas son sumamente bajos. Pero además de eso, la forma como funciona el sistema de fijación de precios al final de cuentas terminan poniendo los precios las empresas menos eficientes. Miren, en Estados Unidos el precio kilowatt promedio 0.8 centavos, 9 centavos. Nosotros tenemos aquí Colombia 5 centavos, 10 centavos Costa Rica. Nosotros aquí estamos entre 20 a 25 centavos el kilowatt hora. Y eso es resultado de ese proceso de concentración y centralización y de fijación de precios que tienen las empresas. Eso es importante. Este es un esquema que se viene ejecutando y que se aplica al tema de los medicamentos, los alimentos, el tema del combustible y cualquier otro. Aquí nosotros hemos estado insistiendo. Se habla mucho de la libertad del mercado, pero no es el mercado el que fija precios. Son determinados sectores. Miren, en el 2008 se trató de presentar un expediente de prácticas monopolísticas a las empresas eléctricas. Y entre esos estaba la empresa AES. El responsable de negocio de la embajada de Estados Unidos fue a la ACODECO a exigir que por la seguridad jurídica había una serie de expedientes que no se podían entregar. Profesor Hughes, perdón, a ella se le acabó el tiempo siguiendo el mismo tiempo de... Bueno, solo para terminar, el embajador se llevó una serie de expedientes porque precisamente son otros sectores los que determinan y fijan los precios en este país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.